Hola, soy Ernesto Lucena, Ministro del Deporte y quiero enviarle un saludo muy especial a todos los niños del Colegio Anglo-Hispano de Manizales. Decirles que el deporte es la mejor manera de cumplir nuestros sueños, nos da disciplina, nos da metodología y nos da capacidad de trabajo, pero también nos enseña a trabajar en equipo. Por eso cada vez que estamos en el deporte nos sentimos mejores personas. Así que sigan por este camino que como Ministro del Deporte siempre estaré apoyando esos sueños y diciéndoles que Colombia es tierra de atletas.